sean todos bienvenidos al paraíso estamos en la isla de aruba miren lo que es esto miren lo que es la playa el mar la arena se encuentra ubicada en el mar caribe a tan solo 40 kilómetros de venezuela aruba si bien es colonia holandesa también tiene un gobierno independiente donde sus ciudadanos votan a su primer ministro cada cuatro años la isla tiene su propia moneda pero acá se usan los dólares como moneda corriente porque sus ingresos son netamente el turismo y vienen todos en dólares claramente así que se paga todo en esa moneda aruba no tiene invierno escuchen esto su clima promedio es de 28 grados centígrados todo el año y se encuentra fuera del cinturón de huracanes más perfecto no puede ser con playas de agua cristalina y arena blanca es un escape perfecto para quienes quieren disfrutar de unas vacaciones increíbles en familia en pareja y claramente muy seguras como uno de los destinos caribeños más visitados aruba es una isla feliz y ofrece experiencias únicas que se las vamos a mostrar en este programa especial desde esta isla tan hermosa ahora mismo estamos en eagle beach la playa que fue catalogada entre las tres mejores playas de todo el mundo y la mejor de todo el caribe según tripadvisor como ustedes pueden ver es la descripción perfecta de lo que uno llama paraíso o no con una extensión de arena blanca de varios kilómetros y el agua del mar súper cristalina que parece una pileta sin dudas la convierte en una de las mejores del mundo